Bienvenidos, bienvenidos a picante pero edificante de show, el show más picante del planeta y seguimos aquí un día más con las hermanas Medina tenemos aquí a la pastora Claudis Medina tenemos a Jennifer Medina tenemos a la más viral Nicauri Medina señores, hoy tenemos un tema muy picante pero muy edificante ¿cuál es la forma apropiada en que dos jóvenes que están iniciando una relación amorosa deben orar? Pastora Claudi, fluya Bien, como todos sabemos la oración es importante para el cristiano, es primordial, no existe cristiano sin tener una comunicación directa con el Padre eso es lo primero que tenemos que aclarar, lo segundo es que después que usted ya está interesado en una persona debe de comenzar en ese mismo momento a orar ya al Padre Celestial por esa persona para que el Señor le confirme de que realmente esa es la persona adecuada para usted, se comunica con la persona y comienza una relación de oración Una pregunta, pastora, que yo siempre me he hecho, ¿cómo es que uno sabe que Dios le confirmó a uno? Dios literalmente le habla a uno y le dice, esa es, esa no es Bueno, Dios tiene mucha forma, es multiforme para hablar, Él nos habla a través de personas, nos habla en voz audible, nos habla abriendo y cerrando puertas, cuando las cosas no son de Dios, Dios se encarga de cerrar las puertas y de abrir las puertas que realmente usted necesita para hacer bendecimiento Entonces cuando las cosas se ponen complicadas en una relación es porque Dios está diciendo que no Si usted está orando, si usted está orando al Señor, está siendo un siervo y una sierva fiel al Señor, el Señor abre puertas y cierra puertas, no toda situación matrimonial o de noviazgo significa que Dios no está ahí Porque también hay una parte que nos corresponde a nosotros, pero si usted está iniciando una relación y las cosas comienzan mal y usted puso eso ante las manos del Señor, es posible que el Señor esté cerrando las puertas Pero y si es, yo tengo una pregunta, y si es que la relación es de verdad de Dios y como el diablo sabe que no quiere las bendiciones de Dios para la vida de nosotros, entonces se opone para evitar esa bendición tan grande que viene para tu vida Para eso es la oración, porque el diablo no tiene poder por encima del Padre Celestial, para eso es que hay que orar Ok, 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 entonces uno tiene que orar en la oración para que Dios nos ayude, porque al final del día real, para tu orar real, Dios no es que decide con quien uno se va a casar Se supone que nosotros como cristianos tenemos una que elegir la persona con la que queremos estar Y Dios, es que Dios tiene un porcentaje, toda relación, hay un porcentaje que le corresponde a Dios, un porcentaje que nos corresponde a nosotros Exacto En toda la vida, si usted quiere ganar dinero, usted tiene que trabajar y el Señor va a bendecir tu alteza de amasar Usted quiere tener novia, usted tiene que ubicar, usted tiene que orar al Padre Celestial para que le supla y también ubicar a la persona y hacer la dirigencia del diálogo, del contacto, etcétera Amén Hermana Nicabri ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para qué? ¿Para orar? No, 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 o sea No, porque para orar ¿Cuál es la... Ah, como yo considero que hay que orar? Bueno, mira Exactamente Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la pastora, eso es muy cierto, hay que orar por todo Amén Hay que orar Amén Pero también hay que ir haciendo otras cosas que son propias del noviazgo ¿Cómo que? Porque cuando usted le dice Sierva, vamos a orar Pero es que si están orando no son novios todavía, ¿o es lo mismo? Es lo mismo Es lo mismo Más o menito es lo mismo Lo que pasa es, no, lo que pasa es que en la iglesia, eso es lo mismo Lo que pasa es que en la iglesia dicen, ok, vamos a orar, ya se supone que ocultamente son novios Ajá Pero entonces, Dios confirmó y ahí mismo hace un compromiso Es el sistema, el sistema, que no estoy de acuerdo en verdad, y me perdona pastora aquí, no estoy de acuerdo con eso Las personas, este, primero usted elige su pareja, usted Entonces, usted como ora por todo, ora por su trabajo, ora por su padre, ora por la comida, ora, entonces usted ora por su pareja para que Dios bendiga esa relación O sea que no tiene que ser Pero simultáneamente usted está teniendo una vida de noviazgo con esa persona Y si no funcionó, no funcionó, no fue de Dios No tiene que ser una oración intencional a la persona, es como una oración como, bueno, yo oro por los panes Yo oro por los panes con salami Hay que orar intencionalmente, yo, por ejemplo, yo voy a orar por mi novio Que le dicen oración, pero él mismo lo mismo, novio No es lo mismo No es lo mismo, no es lo mismo En la iglesia de la pastora no es lo mismo, pero en las otras que yo he ido Es lo mismo Pero esas no, porque ahí son santos Ahí se sienten, pobre, desde que tú entras Yo creo, ay perdón Una pregunta, y porque la pregunta va a ser para todas de igual forma Pero vamos a conversar ahora con Nicao Yo creo, eh, ustedes creen que es apropiado que cuando uno tenga el proceso de estar orando Eh, haya contacto en el sentido de besitos, cositas Pero claro que sí, que es demasiado apropiado Porque entonces Cuando están orando, cuando todavía Si la persona no es compatible contigo en ese sentido, entonces no es de Dios ¿Para qué va a seguir perdiendo tiempo? Si a usted, usted no es compatible Si el beso no gustó Si el diálogo no gustó ¿Por qué? ¿El manager y percú te opina? Porque a mí me invitaron aquí para yo decir la verdad Claro, no, hay que ser sincero O decidan de todo Es el live más picante, prodificante Ella es la parte picante Ok, yo creo que hay que orar Pero hay que tener cuenta Hay personas que oran y la otra persona no sabe en qué tú estás orando Entonces eso no funciona No, entonces están orando, están orando solos Entonces no están haciendo nada Yo creo que tú tienes que Eso funciona también Claro, es otro tipo de oración Orar en secreto Sí, orar en secreto No, no, y cuando viene a ver la sierva, ella está casi casándose Eso pasa, eso pasa también Incluso, yo sé de casos, de casos Que el varón está en la iglesia orando y ayudando por la sierva Pero la sierva está en una universidad donde hay un panita Que la ayuda con la clase de matemática ¿Me entiendes? No, ahí es que está el problema Por eso es que yo digo lo que tengo que decir Porque el público tiene que estar consciente con las cosas Amén, amén Este, el sierva empieza a orar solo Para después decirte a ti Vamos a orar a sierva O sea, ya van dos Ajá, ajá Entonces después, mientras el siervo está orando solo A la sierva está el hombre de la calle El hijo del diablo Ajá, el tenebroso El yugo desigual El yugo desigual Dándole cotorra Dándole cotorra a la muchachita Entonces cuando el siervo termina de hacer la primera oración Que va para la segunda Ajá No, ya la muchacha se está enganchada Ya, ya está maravilloso Se fue al infierno ya Entonces, es un acto de piedad Entonces es un acto de piedad Para toda hora El uno marcha hacia adelante En una relación cuando Cuando se está orando Porque si no el del mundo se la lleva Es mejor que se la lleve No, pero ¿a qué tú te refieres con marcha hacia adelante? Porque la palabra dice que fe sin obra es muerta Exacto Usted debe de ir orando Y también debe de ir hablando con la joven Y diciéndole que está interesado Y dando su vuelta en la casa Conociéndose Porque usted va haciendo las dos cosas simultáneas Como dije en un inicio Hay una parte que le toca a Dios Pero hay una parte que le toca a usted siervo Que le toca a usted sierva Pero pasa algo Atento a que la oración No es un compromiso No son novios No son nada Entonces atento a eso A que menosprecie la oración Entonces los siervos están ahora Que oran con una Y oran con otra Y oran con otra Eso no pasa Eso no es verdad No, no pasa Eso pasa No pasa Es cierto que hay siervos Es siervos que oran por varias siervas Porque dicen que la oración nunca está de más Oremos todos juntos O sea, no 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 con todas No es con todos Se va a orar Ah, es con una ¿Tienen algún testimonio? Ah, le ha pasado en algún momento Ah, no a mí A cualquiera le pasa eso A cualquiera le puede pasar A cualquiera no sabe a quién le pasó, ¿no? Pero una pregunta Una pregunta Una pregunta Si le viste la cara a ella Cuando ella dice que No sabe a quién le pasó Y yo tengo el micrófono por ahí Me lo llevé Una pregunta para que cualquiera La que quiera pueda contestar Sucede lo siguiente Y es que yo que tengo Mucho tiempo en la iglesia La vida En este ambiente de la iglesia Me he dado cuenta Que cuando dos personas Se gustan fuertemente Que se gustan Full, 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 full Dios siempre dice que sí Dios siempre dice que sí A su relación Eso es porque se gustan pilas Porque se gustan mucho Para los internacionales Eso es porque se gustan mucho Porque si la persona Eso es lo que te estoy diciendo Ahí usted da su besito Su abracito Ok, no gustó el beso Si él va Dios no está confirmando Si él le gusta El mananicario El mananicario Usted no sabe No, lo que pasa es que Cuando se gustan Se gustan Y se compaginan Siempre va a ser de Dios Y usted le va a poner Usted va a decir Señor La confirmación es que Mi mamá cocina arroz Con habichuelas en la tarde Y usted sabe que Su mamá diario Cocina arroz con habichuelas Entonces eso es lo que pasa Que es provocado Por eso le estoy diciendo Que ya en estos tiempos Hay que ir conociéndose Para que pongan Ese tipo de señales Al señor Bien, bien, bien buenas Y no le pongan Una vaina Que caiga un paracaídas De por allá Si te pusieron eso Bebé No gusta Váyase de ahí No está gustando Entonces Eso es lo que está pasando Y usted cree que Apropiado Que O sea Usted no se casaría O usted entiende Que una persona soltera No debería casarse Con alguien Antes de De besar Pero es a mí Que tú me estás Haciendo esa pregunta Le estoy haciendo la pregunta O es a ella A todas Una pregunta No, no Es que el beso Ella quiso decir Tiene que besar Déjame Déjame fluir Déjame fluir Lo que pasa Es que me lo encuentro Hasta loco No, es que le digo No, no, no Dije que tú En el matrimonio Dije que la boda Dije que el besito Eso no se usa Hay jóvenes Que para no incitar A otras cosas Limitan de besarse Para no incitar A la carne En verdad En otros pecados No, lo que pasa Es que usted tiene Que controlarse De ahí para abajo Usted tiene que tener Dominio propio Y saber frenarse Escucha esta frase Hay una frase Que dicen Que las relaciones amorosas Son como el edificio Como el edificio Que cuando Cuando algo Se está moviendo arriba Se siente abajo Se siente abajo Y eso es normal Y natural Normal y natural No, eso es normal Mamá, quitaste Todo el micrófono Yo no sé A quién se lo quito Si se lo quito A él o se lo quito A ella Tenemos sinceridad Tenemos sinceridad Aquí Eso es normal Y natural Cuando usted Le gusta a una persona Si no se siente abajo Ruedes Corra Pero corra Son santísimos Corra Es que es un abrazo Y usted tante ahí Pero usted tiene que irme Claro que sí Miren, en esa parte Por favor La mitad Como yo estoy de este lado Vamos a pasar el micrófono A la pastora Para que tome el control Por favor De esta reunión ¿Qué usted opina de eso? Se debe de sentir La presencia Obviamente que cuando hay una relación Y hay una atracción mutua Pues eso se siente en todo el cuerpo Pero para eso está lo que es el dominio propio Usted tiene que controlar sus emociones Y mantener el respeto El pudor Y la prudencia Pues si usted ya oró Y el Señor le confirmó Que esa va a ser su esposa Y su esposo Pues por qué no Comenzar a A tener su contacto físico Yo tiene que confirmarte Que va a ser tu esposo Antes de tú darle un besito Bueno, realmente Es lo más ideal Es lo más ideal Normalmente, pastora Real, usted que tiene experiencia Con la gente de la iglesia Es así lo que sucede Bueno, en mi caso Sí sucedió así En otros casos No sucede así Porque es que Dios tiene Algo diferente para cada uno Y cada persona es dinámico O sea, Dios trata a cada persona De manera individual Yo creo que hay que ser Un poquito moderado Con los besos O sea, no es que no hay que besar Pero hay que moderar ciertas cosas Porque yo recuerdo Momentos de mi vida De adolescencia Mi adolescencia Claro, claro Sí, porque O sea, yo recuerdo que En una ocasión yo estaba Estaba con Con una persona Con la que estaba hablando Y tuvimos momentos así Eso de Es que no se trata de los besos Se trata de dónde son los besos Y lo que va después De los besos también Es lo que digo Porque si tú incluyes los besos Con las manos Es lo que digo Porque cuando yo llegué Y con otras cosas Cuando yo llegué a mi casa Que mi mamá Notó algunas cosas en mí Me preguntó Venga, acá mi hijo Y estaba lloviendo Donde tú estás Era un vampiro No, porque realmente Uno no estaba orando Porque uno estaba desacato Yo no era muy cristiano En ese tiempo Lo admito Yo estaba en un momento De adolescencia De desacato De adolescencia Mi adolescencia 15 años Estaba en esa etapa De mi vida Bien, pero todo Todo novio Todo novio Todo novio Todo novio Tiene contacto físico Yo le voy a preguntar Si se le fue un pedazo Yo lo estoy viendo entero Podución Háganme una pavola Señores Ya, ya Para ir Podemos ir cerrando este video Para ir cerrando este video Ya Señores Tienen que seguir A la hermana Medina ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es Nircauris N-I-R-K De kilómetro 0-3 O Nircauris Medina Cualquier cosa Entran aquí Verifican El millón de gente Que él sigue Y más o menos Yo estoy por ahí Pero Nircauris 0-3 O Nircauris Medina Jenny Con J2N Rayita abajo MJ30 Glaudis Punto Medina Ahí está Ahí está Tienen que seguir Tienen una dinámica Increíble La semana Medina Para Para culminar Para culminar ¿Cuáles podrían ser La consecuencia De uno no guiarse De Dios Al momento de iniciar Una relación amorosa Real? Muchas desilusiones Porque tropezamos Tropezamos Y tropezamos Y nos confundimos Y posiblemente No tengamos Un feliz término Ni de noviazgo Ni de casamiento Ni de nada Porque Dios Tiene que ser El centro de la relación El centro de la familia Y hay que cultivar La oración Desde el mismo momento En que usted inicia Una relación Para que así La pueda seguir Cultivando En su matrimonio Y en sus hijos Pésimo Si usted no ora Y no pone Y no deposita Ante Dios Esa relación Los resultados Pueden ser pésimos Yo particularmente Estoy muy de acuerdo Con lo que dice La pastora Hay que poner Su relación En manos del Señor Ahora si también Tengo que decir La verdad También usted puede Ir actuando Eso no quiere decir Que usted se dé su besito No quiere decir Que usted no lo esté poniendo Pero déjenme ser Que no lo esté poniendo En manos del Señor Una cosa no tiene que ver Con la otra Usted va orando Por su pareja Por su relación Que Dios sea el centro Pero mientras tanto Usted va dándole Su abrazo Le va dando cariño Le va dando besos Y todo va a salir Una pregunta Pero podrían haber Consecuencias también Si las personas No tienen ese nivel De conocimiento Del contacto De cómo besan Vamos a decir Que se casan Si nunca se besaron Se casan Y cuando en el matrimonio No le gusta Como la persona besa Eso puede pasar Claro que sí Puede pasar de todo En el matrimonio Todo se agrava Todo se agrava En el matrimonio Y si tiene mal olor Como el ex de ella Tenía un problema Estomacal horrible Entonces si pasa algo así Tú esperame a casar Saliva babosa O algo así No usted tiene que besar Usted ve Ok el contacto está bueno El siervo está bien Check Bien Pero el novio Tenía un mal aliento Y yo no era novia de él Y lo sabía Yo no lo tuve que besar Para darme cuenta Hay cosas que se dan Que uno se da cuenta En el noviazco Esas son de las cosas Que yo paso Para ayudarlas a ustedes Eso es cosa de mira Terrible que yo pasé Dios mío Señores Esto es Picante Pero Edificante De show Suscríbase a este canal Apóyennos por el super chat Por el cash up Los links están aquí abajo Gracias a las hermanas Medina Señores Sigan esta gente en Indora Son tremendas Y Dios les bendiga a muchos Comenten en los comentarios La parte favorita suya De este video Bendiciones Bye